¡Hola a todos! Soy DMM y aquí volvemos con Crusader Kings 3. ¿Por qué hago volvemos? Porque me acabo de comprar el juego, he encontrado una oferta que me ha salido por 19€ creo en Instagaming. Lo siento porque fue ayer, ¿vale? Quiero seguir la serie, ya sabéis que hemos tenido la semana de Steam, he estado bastante liado con muchísimas demos. También os tengo que decir una cosa, estoy probando una nueva configuración del micro, a ver qué tal os parece aquí, si se escucha bien, si no, si se me escucha mejor. Agradecería que pudierais mirar pues el anterior vídeo. Y ya damos este. Por una parte, en esta serie vamos genial, más ahora, que habíamos pillado lo que serían, espérate que os lo enseño. El Ducado de Toledo, ya lo teníamos pero hemos pillado bastantes cosas. El de Aragón es entero nuestro, todos esos territorios son nuestros. Y el de León también es casi casi, ¿vale? Entonces ahora tengo un montón de cosas aquí mías, ¿vale? Para que yo me haga fuerte aquí. Y al final he conseguido que toda esta gente de aquí me pague a mí, ¿vale? Que sí, que voy sobrepasado, o sea, tendría que entregar un montón de dominios. Porque esto no nos llegará... Hasta de aquí cinco años. No puedo aguantar con muchos dominios más el tiempo necesario, ¿vale? Pero dicho esto, como me he comprado el juego, puedo sacar logros. Que con lo que sería el Game Pass no se pueden sacar. Y me apetecería sacar logros, es un juego que a mí me encanta. Y el día de mañana quiero que mi hijo lo juegue y enseñarle a jugar. Y lo quiero seguir jugando yo. Entonces me gustaría sacar logros. ¿Cómo podríamos sacar logros? Pues volviendo a empezar y haciendo un Iron Man. Y para no empezar con lo mismo, me gustaría meterme en un sitio aleatorio. Cuanto más pequeñito, mejor. ¿Qué os parecería a vosotros? ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? ¿Os apetecería ver esa serie como de nuevo? Yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Por ponerte un ejemplo. Toque lo que toque. Quizá toca esta mierda de aquí. Pues empezamos con esta mierda de aquí. ¿Vale? Que quizá toca... Que sé. Un condado... Como Treviso. Aquí en medio, perdido de la mano de Dios. Dentro del Sacro Imperio. ¿Vale? O toca uno aquí arriba. O lo que toque. O sea, darle aleatorio. Lo más antiguo posible. O sea, la primera edad que se puede jugar. Y como os digo. Totalmente aleatorio. Y lo que toque. Es que me molaría bastante. Intentar sacar logros. O eso. O si sabéis algún logro que sea bastante complicadete. No súper, súper difícil. Porque a días de hoy creo que aún no sé jugar lo suficiente. Como para sacar el logro muy difícil. Pero bastante difícil. Que tenga un poquito de... De hincapié. ¿Vale? Que... Que... Sabe interesante y de esto. Si sabéis logros así chungos. Por ejemplo. Yo me acuerdo que antiguamente en el Europa Universalis. Había uno que era con una islita de aquí. A ponernos un ejemplo. Con una islita de aquí. Acaba conquistando todo esto. ¿Vale? Que aún no me he parado ni a mirarlos. Son las 5 de la mañana. 5 y media. Y aún no me he parado a mirar eso. Bien, bien. ¿Vale? Pero joder. Tipo logros así. ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿No? O sea. Con esta... Mira. Con esta mierda de isla. Conquístate todo esto. Pues... Pues podría ser un aliciente. ¿No? Porque... Aquí sí que tenemos el aliciente de... Crees como el como todo Europa. Por ejemplo. Me voy haciendo fuerte. Pero es que no vamos a conseguir nada. ¿Va a ser divertido? Sí. ¿Nos lo vamos a pasar bien? Sí. ¿Vamos a ser un emperador de puta madre para arriba? Sí. Pero no hay nada más ahí. Entonces... Intentarse sacar como esos logros. ¿Vale? Me interesaría bastante y me molaría mucho. Y luego... Me dijisteis también que os enseñara el árbol dinástico. Estos son ramas cadetes, ¿no? Cuando sacan esto así. Creo que sí. Que estos son ramas cadetes. No, mira. Estos ya van por aquí. Por ahí ya se han muerto. No entiendo que sí. Que son ramas cadetes. Infante Rodrigo. Y aquí es más o menos donde estaríamos nosotros, ¿no? Rondando por aquí. Mira, yo estoy aquí, ¿no? Sí. El emperador Bernardo. Claro, es que al final pensar que... Que todo lo estoy casando matrilinealmente. O sea... Hay 314 vivos. Mírate lo que hay vivo. Un poco loco, ¿eh? Claro. Por eso muchas veces nos decían. Son consanguíneos. No me jodas. Si yo caso a alguien de aquí... Imaginaros. A este de aquí. Bernardo y asmínez. Lo caso. Con este de aquí. Aunque sea consanguíneo. Van a tomar por culo, ¿eh? Porque claro. Este. A ver. Sería. Espera un segundo. Dejadme ver. Vale. Irían aquí. O sea, sería... Con esta línea. Nosotros estamos aquí. Sería nuestro padre. Abuelo. O sea, bisabuelo. Un poquito más del bisabuelo. Un poquito más. Y un poquito más. Claro. Iríamos aquí. Ahí. ¿Sería el CIT ese? Sí, sería el CIT. O sea, desde el CIT hasta nosotros. Ya han pasado bastantes generaciones, ¿eh? Pues no sé, chicos. Me gustaría eso. No sé. Me apetece bastante. Llevo días pensándolo, ¿eh? O sea, no es que tenga nada contra esta serie. Uy. Uy, que como os digo, es súper tarde. O sea, perdón. Súper pronto. Pues no es que tenga nada en contra de esta serie. Me lo estoy pasando bien. Siempre os he dicho que estos juegos en el Let's Game como que me aburren. Un poco más. Pero bueno, aquí aún tendríamos el liciente de, por ejemplo, pegarnos contra el Sacro Imperio. O sea, y ahora si jugase, mi objetivo sería un poco ir conquistando todo lo que fuese pudiendo por aquí. Pues las mierdas estas. Blandes, ¿vale? Todo lo pequeñito. Y luego, ahora que pudiéramos, pues pegarnos contra Francia. Irle quitando cositas. Aparte, ya sabéis que Francia está partida en dos. Irle quitando cosas. Luego nos pegaríamos contra el Sacro Imperio. Por ejemplo, una guerra contra él. Me lo invento. Es a desinferior a mí. O sea, me podría pegar tranquilamente y quitarles cosas. ¿Vale? Y a la larga, pues también podríamos intentar enfrentarnos contra el Imperio Bizantino. Que alicientes hay. ¿Vale? Porque hay varios imperios. Pero realmente me apetece mucho más lo otro. O sea, me gusta mucho más el principio. El ser... Me lo invento. Esta mierda de condado. E intentar, pues, luchar contra un gigante si hace falta o lo que sea. Cosas que sean hasta un poco medio imposibles. Y nada, chicos. También os quería pedir perdón. Porque durante esta semana creo que solo he subido uno o dos vídeos de Crusader Kings. No os preocupéis. Seguimos. Mi idea es que ahora cuando ya acabe. Que hoy es el último día. Por eso me he madrugado tanto. Seguiremos con Crusader Kings. Con esta serie o con la nueva. Y con las series normales. Tres vídeos diarios. Nuestros directos. Tal y cual. Creo que llevo una semana sin hacer directos. O sea, que... Chicos, que no... Que estoy bien. No me he ido de parranda. Al revés. He estado currando como un puto negro. Para cobrar como un blanco. Bueno, no. Porque no cobro una mierda. Y nada, chicos. Pues ya. Que no os quiero pegar más la chapa. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a todos los que me estáis ayudando siempre con los vídeos. Y nada. Que se os quiere un montón, tíos. Hasta luego. Chao, chao.